Desde el Oriente Y salgo a parandear Voy por discotecas, calles, algún bar Estoy muy seguro que voy a encontrar Una linda dama, bella ricotta Ricotta, ricotta, ricotta Ricotta, ricotta, ricotta Ricotta, ricotta, ricotta Ricotta, ricotta Ricotta Cruzando la sierra quiero garantear Pero esta pollera tímido mirar No me da espacio para vacilar No me queda más que ver y suspirar Ricotta, ricotta, ricotta Ricotta, ricotta Ricotta, ricotta Ricotta, ricotta Ricotta Pero llego a Quito que es la capital De la mujer linda de este ecuatorial Una vecinita ya me coquetea Esa piel blanquita se ve ricotta Ricotta, ricotta Es que rico está 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 Música Dicen que la costa es un buen lugar Que de todos gustos quiero comprobar Miro a la manaba, ay que ricota Miro a la guayaca, ay que ricota La decente Elena, ay que ricota Y la hermenaldeña, ay que ricota Ricota, ricota, 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 ay que ricota ¡Mira como baila! ¡Rico! Y se va el sentimiento Pero se quedan los recuerdos, mi señor ¡Eso! ¡Eso!